¿Qué es lo que? Eh, ya yo estoy en el banco, ya te voy a depositar la cuenta que tú dices. Si te ha tomado, ¿qué tú tienes peor en eso? Eran 20.000 y yo te dije que tenía la mitad, ya era para depositar este completo. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias Cienfuego a Fuego Net. Un profesor del municipio de Gaspar Hernández puso al descubierto un grupo de antisociales que mediante las redes sociales intentaron estafarlo, obligándole a depositarle una cantidad de dinero mediante una entidad bancaria. El reconocido maestro accedió a grabar la conversación que sostuvo con los antisociales, quienes al principio se comunicaba una fémina y luego después un sujeto. En cuanto a este acontecimiento, la Procuraduría General tiene en su poder los números de teléfonos, mensajes, llamadas y mensajes de notas de voz para hacer las investigaciones correspondientes. Por su parte, el profesor Corniel hace un llamado a las autoridades para que le den el debido seguimiento a estos casos de estafas y extorsión, al mismo tiempo que exhortó a la población a tener precaución con las redes sociales y estos oportunistas que juegan con la integridad de las personas. Ya que estoy aquí en el banco, ya te voy a depositar la cuenta que tú dijiste. Si te tomaron, es que tú tienes peor en eso. Ah, porque tú sabes que estaba esperando que había más personas delante de mí. ¿Tú viste ahorita lo que yo hice? Yo pude publicar la cuenta de que ahora cojaba la boca, ¿sabes? Pero tú sabes que la cantidad que tú estabas pidiendo eran 20.000, y yo te dije que tenía la mitad, ya era para depositarse completo. Coméntame una foto, Iván. Coméntame una foto. Yo te voy a mandar una foto de recibo ya, porque ya me toca el turno. Escúchame el nombre completo, si ese es el nombre. Romerio Cornelio Contanza. ¿Qué es el nombre? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Están preguntando aquí el cajero, están preguntando el cajero para... ¿Sabes? Sí, el número de cuentas tú lo tienes ahí. Sí, el nombre, el nombre de cuentas ya lo tienes ahí, quiere saber el nombre. Romerio Cornelio Contanza. Sí. ¿Eh? Dime el nombre. Romerio Cornelio Contanza. Así mismo hoy, ¿sabes? ¿Eh? Así mismo hoy, mamá. Sí. Esperamos con la cámara. Yo estoy aquí en el banco ya. Lo que pasa es que tú sabes que el banco de reserva, oiga, el banco de reserva hay mucha gente, porque han estado depositando, soy yo 14, a la gente de educación y había mucha gente. ¿Entiendes? Y usted sabe... Oye, pero cuando te vuelvas así, acuérdate que tú tienes rato diciéndome que estás en ese mano, yo no tengo más cosas que hacer, yo soy un hombre culpado. ¿Oíste? Sí. Brito, Brito, es que, oiga, había mucha gente, cuando yo llegué había 18 personas, entonces no me puedo cruzar. ¿Ya te toca el turno? ¿Te toca el turno tuyo ya? El turno sí ya, hay dos gente antes de mí ya. ¿Oíste? Ok, ok, está bien. Está bien, está bien. Ajá, entonces yo le voy a mandar el voucher, cuando yo deposito a la persona. Sí, oye, no se lo envía a ella, porque usted lo saque en otro sucursal, ¿oíste? Tiene que verlo a mí para coñerar con el gerente del banco, de que no se apague después de eso, ¿oíste? Ok, ok, está bien. Para que no pierdas tu dinero, haz la cosa bien, que después no me salte con babosada, de hacer la cosa, que doy mi palabra. Si te dijo que el dinero, tú lo vas a recuperar para atrás, lo vas a recuperar, inmediatamente yo la aprecio a ella. Ok, está bien. Oye, escúchame, entonces la persona que me está llamando, ella, yo el nombre de, de una mujer, pero ella, la persona que me está llamando, es un varón ahora. No importa quién sea, mi hijo, todo el que tenga que ver con eso va preso, sea un hermano tuyo, sea quien sea, tú me vas a poner por nadie, que tenga que ver con eso, va sometido a la justicia, sea quien sea, ¿oíste? Ok, de acuerdo, está bien. Ok, ok. Conversamos con el profesor Kelvin, aquí en Gaspar Hernández. Profesor, cuéntenos, ¿cuál es la situación por la que usted está pasando en este momento? Saludos, buena tarde. Yo quiero informarles a ustedes, a la prensa, que recibí una llamada, a las once y pico del día, estaba en el trabajo, en la escuela, yo trabajo en la escuela de Caimán, en el hospital Hernández, eh, recibí la llamada, como ya en la escuela no hay mucha señal, después empezaron a inscribirme por, WhatsApp, eh, me, me estaban exigiendo, como un chantaje, que me iban a subir a Ferro, el teléfono mío fue hackeado, hace par de días que lo hackearon, entonces parece que ellos tienen, eh, la cuenta todavía, de todo, de entrar a mi teléfono, yo, cuando me hackearon el teléfono, yo hice públicamente, incluso Juan Aveso, un amigo mío, que fue el que publicó, que me iban a hackear el teléfono, ok, pero ese teléfono, fue un hackeo tan fuerte, que la cuenta, ¿sabes? no la pudimos eliminar, la cuenta yo parecía que siguieron, ahora, tienen, dicen que tienen video mío, y fotos, para publicarlo en las redes, de que con yo video llamada, con niña, y de que, haciendo video llamada, ya usted sabe, entonces, yo quiero poner el conocimiento, en la prensa, usted sabe como, hasta ahora, nunca he tenido ningún tipo de problema, ni por menor, ni por mujer, ni por otro caso semejante, entonces, yo quiero que esto quede claro, que si va y esa persona, me están exigiendo, que le deposite, 40 mil pesos, de 40 mil, ellos han bajado, a 20 mil, me enviaron una cuenta, de banco de reserva, con el nombre, dice que le deposita, una persona que se llama Romney, tengo el nombre por aquí, déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo, con eso, este señor, el nombre de la persona, dice que es, Romney, Comerio, Contanzos, cuenta de banco de reserva, 96, 04, 40, 02, 80, entonces, ellos quieren, que yo le haga un depósito, antes de las 5, que se ha hecho el banco, de la suma de cantidad, de 20 mil, eso, o sea, eran 40 mil, que estaban exigiendo, estaban exigiendo 40 mil, ahora, yo apuesto, que no tenía esa cantidad de dinero, o sea, ustedes han entrado a acuerdo, por teléfono, exactamente, porque usted sabe, que ellos hicieron ese montaje, y tienen, dicen que tienen eso, como yo he trabajado, en un lugar público, me puede perjudicar, en mi trabajo, cuando te llaman aquí, que te dicen por teléfono, ellos me comienzan a ofender, que me van a publicar, que, malas palabras, que si no deposito, esa cantidad de dinero, ellos me van a subir a la red, para que yo, pida mi trabajo, y que, la persona tiene, como mil y pico, de seguidores, que le van a decir, que lo sigan compartiendo. Una pregunta, que tú has tenido, algún vínculo, con alguien, con una menor, o quien sea, en tu trabajo, o donde? he trabajado, en tres centros educativos, primeramente, duré cinco, en el Jogo, pueden ir a investigar, duré dos años, en la Cana, y ahora, voy a tener dos años, y pico, en el Terman, la directora del Jogo, era Matías Montes, la de la Cana, era Jenny, la mujer de José Manuel Mal, y ahora, directora Elizabeth Pérez. Como te sientes, tú, en esta situación? Yo, ahora mismo, me siento preocupado, yo, tenía un deciso, que iba a depositar, el dinero, porque, es una situación, que me está metiendo una presión, y usted sabe que es, cuantas personas, te han llamado, de diferente, me llamaron, de un número, y yo, le puse, dos J, para identificar, y que, y que te dice, el nombre, el nombre de esa, no, no me dice, que es el nombre de la persona, y las otras personas, la otra persona, me llamó, privado, que te decía, me decía, que, hiciera el favor, que depositar, a esa persona, que estaba, me dando un número de cuenta, o si no, me iban a publicar, no te dio nombre, ni nada, no, no me dio nombre, la tercera persona, la tercera persona, un amigo mío, no sé, cómo consigo, el número, ¿cómo se llama este amigo suyo? se llama Robert, amigo tuyo, y tú lo conoces, yo lo conozco, pero no sé, cómo consigo, el número mío, porque yo no tengo, el número de él, ese número, incluso es nuevo, es un número nuevo, ¿qué conversas tú, con Robert? él me escribe, por el WhatsApp, y me dice, mira, deposítale, yo te voy a mandar, el número de teléfono, de un capitán, de Colonel Neybrito, para que tú, te pongas de acuerdo con él, para que tú, haga el político, de banco de receo, que él va a ser, él va a estar en el banco, y va a estar con, con los gerentes, del banco de receo, para que la persona, vaya a retirar dinero, ¿te receba de aquí, de Gaparenal? no, 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 él, él, él es de Tenares, porque, porque, el muchacho de esa zona, es, es robo, pero, ¿dónde tú, ibas a depositar tu, no, yo iba a ir aquí, el banco de receo, de Gaparenal, porque, este, es de unito, lo que yo me quedase ahí, para que se haya depósito, entonces, él, me dice, mira, que estoy en el banco de receo, no me dijo, ¿qué banco de receo? no me dijo, en el banco de receo, no me identifico el municipio, yo le digo, déjame un tiempacito, que yo voy a hablar con Mario, de la prensa, me dice, no, 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 porque tú no estás haciendo las cosas, como yo te digo, se puso como bravo, me dijo, me dijo, tú no estás haciendo las cosas, como yo te digo, ¿y cómo tú sabes que ese coronel es Brito? no, no, porque yo estoy, diciendo que ese ha fallido, por el, el WhatsApp de ahí, que yo lo registré, en el sarco de Brito, el muchacho me mandó a sí mismo, en el WhatsApp, el coronel es Brito, yo lo agregue a la agenda, me sale a sí mismo, te da que el teléfono, tú lo agregas, le sale el nombre, porque te reenvían, así es lo que me salió. ¿Qué es un mensaje final, a las personas que utilizan las redes sociales, y a las autoridades, y a las autoridades, que ven día a día, este tipo de estafas? Yo le doy a la persona que usa las redes, que tenga muchas cuentas, porque la gente está jackeando mucho feo, incluso, yo he visto ahí en el Facebook, que han publicado mucho, que hackeado su Facebook, pero, yo quiero decir a la sociedad, y al municipio de Fernández, que si ellos suben eso, ellos me conocen, y saben que no tengo ningún médico, nunca, hasta ahora, con ningún tipo de problema, ni conmigo, ni conmigo, eso no. ¿Tu nombre? Mi nombre es Kevin Conier. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de este caso? ¿Ha pasado usted, o algún familiar, o amigo, por esta misma situación? No se vayan, sin dejar su opinión, sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores, informaciones, y recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, y dale like. ¡Suscríbete al canal!